Lexus LFA. La marca japonesa Lexus vende su lujo. Su coche se vende como elegante, silencioso, de alta tecnología y eficiente. Ahora un tipo diferente de coches lleva la placa Lexus. El LFA. Agresivo. Ruidoso. Ágil. El motor V10 más revolucionario en la producción de un coche. 325 kilómetros por hora. Un coche que nunca se había fabricado en Lexus antes. Lexus solo tiene algo más de 20 años. El productor de coches más grande del mundo, Toyota, creó la marca para competir con otras extravagantes marcas de lujo como Mercedes-Benz, BMW y Jaguar. Y funcionó. Lexus es ahora una de las marcas de lujo con mayor volumen de ventas en los Estados Unidos. Pero ahora Lexus está a punto de añadir más emoción a su marca. El ingeniero jefe, Tanahashi Haruhiko, es el hombre responsable de esta visión. El LFA tiene una pasión, una emoción que no ha existido antes en ningún coche Lexus. Queríamos dirigir la marca en esa dirección, así es como hicimos este coche. Tanahashi cree que la marca puede significar algo más que solo lujo. Quería crear un coche deportivo nuevo, uno que pudiera competir con los supercoches europeos ya establecidos como Porsche, Ferrari y Lamborghini. Para demostrar que los japoneses podemos hacer algo así también. Es un riesgo. La compañía no había hecho algo así antes. Su reputación dependía de su éxito. El ingeniero jefe Tanahashi se adentró en lo desconocido. Debía fabricar un coche, un equipo y una fábrica desde cero. Básicamente, procedimos según mi criterio, y donde no había ninguna directriz, las establecí. Encontrar una fábrica en Japón no es difícil cuando eres parte de la compañía más grande del país. Toyota es tan grande que tiene su propia ciudad. Toyota City. De las 15 fábricas japonesas de la empresa, 10 están en la ciudad o cerca de ella. Entre ellas, la planta de montaje Motomachi. La empresa transformó dos sencillos edificios de la megafábrica para crear el LFA. Entrevistaron a 50.000 trabajadores japoneses de Toyota para elegir a solo 175. Todos los trabajadores aquí en LFA Works sienten que son artesanos, no solo trabajadores. Estos artesanos son conocidos como Takumi, que significa artesano en japonés. Un estatus que se reconoce solo a los trabajadores altamente entrenados y cualificados. Cada uno de los Takumi de LFA Works busca la perfección. Aceptan este reto con el espíritu de un samurái. Yamanaka Shigeru es el jefe de LFA Works. Las credenciales de su equipo vienen de otra honorada tradición japonesa. El béisbol. Antes trabajaba como agente del equipo de béisbol de la empresa automotor Toyota, el cual reunió a gente de muchas fábricas diferentes. Me hicieron responsable porque podía encargarme de la organización aquí. Para alcanzar su objetivo, este unido equipo utilizó herramientas y materiales muy sofisticados para fabricar el coche. El más importante de todos es el compuesto de fibra de carbono. El carbono es esencial para el rendimiento del coche. Es un material cinco veces más fuerte que el acero y un cuarto más ligero. Es el material elegido por el equipo de carreras de Fórmula 1 y por la industria aeroespacial. La compañía incluso hace su propia fibra de carbono aquí. Hasta ahora no se han permitido cámaras de televisión dentro de estas instalaciones de alto secreto. Primero, se tejen simples hebras de fibra de carbono en una tela maleable, usando una máquina de tejer automática. Esta tela se transforma mediante calor, presión, resina de policarbonato e intensas técnicas de trabajo en el núcleo del coche, conocido como bastidor. El bastidor es montado como un puzle 3D. Empiezan con la construcción del suero. Para ello, una pieza de tela de fibra de carbono cortada se coloca sobre un molde. Los expertos Takumi extienden la tela flexible sobre el molde. Este es para el túnel de la transmisión que albergará el cigüeñal y el tubo de escape. En áreas complejas como esta, la tela inevitablemente se deshilacha y estropea. Los trabajadores trabajan en estas áreas como si fuera seda, con mucho cuidado, cada día. También llevan mascarillas para evitar dañar las delicadas fibras mediante la respiración. Al principio, los trabajadores encontraron muy difícil trabajar con este material. Era mucho más fácil cuando usaban metal. La pieza completa se calienta para darle forma. Se coloca en una plantilla, junto con otras siete partes del suelo, y se introducen en una prensadora de mil toneladas. Una resina que actúa de pegamento es bombeada en la plantilla y la sección entera se hornea durante ocho horas a 30 grados centígrados. Bajo esta presión y este calor, la resina se vuelve dura, uniendo las partes individuales para crear el panel del suelo del coche. En el año 2000, el concepto de un supercoche campeón del mundo solo existía en la cabeza de un solo hombre. En la empresa, hablé solo con un grupo pequeño de gente, de altos cargos, sin esperar nada, y dijeron, adelante, inténtalo. Con permiso para proceder, Tamahashi reúne a un equipo de ingenieros alrededor de él y empiezan a tomar las decisiones de ingeniería básicas. Al principio, planeamos hacer la carrocería de aluminio. Pero Tamahashi está fascinado con las posibilidades que ofrece el carbono. Para desarrollar un supercoche, un supercoche deportivo, la fibra de carbono era un material que quería usar, si fuera posible. Pero este maravilloso material tiene algunos inconvenientes. Es caro y la empresa nunca lo ha usado para fabricar ninguno de sus coches. A pesar de los desafiantes retos, Tamahashi lo consigue. En 2005, mi jefe dijo, ¿por qué no carbono? Dándome una palmadita en la espalda. Y tomé la decisión de usar carbono. Es un paso arriesgado. Todo el mundo que se involucra en el proyecto debe controlar un material con el que no tiene ninguna experiencia. Era la primera vez que los trabajadores tocaban el carbono. Y todo era difícil para ellos. En las instalaciones de fibra de carbono de último diseño, los Takumi vuelven del almuerzo. Se aspiran para eliminar cualquier partícula extraña antes de entrar en la habitación sellada y altamente confidencial. Aquí, la mayoría del marco central del bastidor es creado usando las técnicas más intrincadas. En este proceso, un láser automático corta cientos de formas individuales de una tela de fibra de carbono que ha sido impregnada con una pegajosa resina previamente. Los Takumi colocan las capas, hasta 20 de ellas, en una plantilla que será el panel lateral derecho. Los trabajadores usan un secador para elevar la temperatura del laminado y derretir un poco la resina. Las pegajosas piezas se adhieren las unas a las otras y se elimina el aire usando una bolsa de aspiradora que las fuerza a estar unidas. El panel envasado al vacío se traslada a través de LFA Works y se introduce en un horno presurizado. Se cuece durante la noche a 150 grados centígrados para que la resina se seque y se obtiene como resultado un panel lateral ultra fuerte y ultraligero. Un aluminio equivalente sería el doble de pesado. Economizar peso es el santo grial para los ingenieros automovilísticos. Menos peso y más potencia aumenta la velocidad y la velocidad define un supercoche. La carrocería del LFA es 65% de fibra de carbono, permitiéndolo ir de 0 a 100 en 3,7 segundos. Si fuera de aluminio, pesaría 100 kilos más. Sería como tener un luchador de sumo en el asiento del copiloto. De este modo, este coche pesa solo 1.400 kilos, con todo incluido. De vuelta en la fábrica, en una sala cerrada, una máquina hecha a medida crea dos partes esenciales para completar la construcción del bastidor. Los rieles del techo sostienen el parabrisas y también protegen al conductor en caso de que el coche se dé la vuelta. El telar circular hecho a medida teje el riel de carbono en 3D. Utilizan un láser para controlar la alimentación de las hebras de fibra de carbono de 144 bobinas. Tejen el carbono alrededor de una plantilla automática de alto secreto que se alimenta mediante el núcleo del telar. Esto se hace dos veces sobre el techo de carbono para reforzar el riel. El mecanismo completo tiene su propia caja de control y por una buena razón. Si algo sale mal, por muy pequeña que sea, la forma se distorsiona inmediatamente. Así que el trabajador tiene que estar atento en todo momento para evitarlo. Se calienta e impregna el riel con más resina para completar su metamorfosis. De un tubo flexible a un riel duro como una roca. Parece muy pesado, pero solo pesa dos kilogramos. El bastidor es unido en otra plantilla de guía top secret. Primero se aplica un fuerte adhesivo, conocido como resina eposi, por el robot y a mano, en cada una de las partes. Las partes separadas son trasladadas a la plantilla y puestas en su sitio. Los remaches pop mantienen las piezas alineadas. Para secar el epoxi, la plantilla es introducida en el horno a 60 grados centígrados durante 60 minutos. El bastidor resultante es tan fuerte que actúa como núcleo estructural del coche. Y como célula de seguridad resistente contra los choques en caso de accidente. El reto ahora es para Matsumoto Kengo, el diseñador jefe de LFA, que debe crear un coche con una carrocería técnica a la par que elegante. Para nosotros, el control de la aerodinámica, del calor y del flujo del aire debe ser tangible en el diseño. Un coche convencional enfría el motor con radiadores situados en el frente, absorbiendo el aire frío a través de la rejilla frontal. En el LFA no es así. El espacio frontal está muy solicitado. El refrigerante es bombeado por el motor caliente a los radiadores situados detrás de las ruedas traseras del coche. Matsumoto tiene que crear la forma del coche de modo que canalice el aire frío a esos vitales componentes. El control del flujo del aire es controlado de forma óptima situando el ángulo entre el retrovisor y la cabina. Pasa a la cabina y ligeramente en la entrada de aire del radiador trasero. Estas formas no es sólo cuestión de estilismo. La entrada de aire se forma deliberadamente aquí, en la base del cristal. El resultado es un sistema de flujo de aire capaz de enfriar el motor incluso bajo las condiciones más extremas. Son las 8.45 de la mañana en LFA Works. Los takumis se preparan para un turno de 8 horas. Su primera tarea es saludar a la desnuda cabina según llega de su fabricación de 15 días del área de carbono, justo al lado. En montaje, la cabina pasará por cuatro estaciones. Estampado, chasis, final y alineamiento. Son necesarias 15.000 piezas para fabricar un LFA. La primera de ellas está en estampado. A sólo unos metros, otro takumi monta el tren de transmisión y la suspensión. El tren de transmisión incluye la transmisión, el tubo de torsión y, por último, pero no por ello menos importante, un motor V10 de 4,8 litros. La ubicación de este motor es esencial para el concepto global del coche. Quería fabricar un coche con la gente dentro. Y para un supercoche, la gente es prioritaria. El lugar óptimo para el motor es el medio del frontal. La ubicación frontal pone al motor entre el conductor y las ruedas frontales. Con la transmisión colocada en la parte trasera, el conductor estará en el centro y el coche estará equilibrado. El objetivo es hacer que la conducción de este coche sea lo mejor posible. Pero una configuración en medio del frontal restringe fuertemente el espacio disponible para el motor. Tanahashi tiene un problema. Necesitamos un motor de un cierto tamaño, con un cierto grado de compacidad, pero también queremos un motor de alto rendimiento. Tanahashi necesita un motor pequeño que quepa en el espacio restringido del motor. Pero también necesita la potencia de un gran motor, porque la potencia equivale a velocidad. Y eso no es todo. El estridente sonido de un Fórmula 1 da escalofríos. Quiero eso como parte del LFA. Solo un motor V10 de grandes revoluciones ofrece esta combinación de energía y sonido. Pero un V10 tradicional es demasiado grande para esta configuración frontal. Lexus no había hecho algo así antes. Su cadena de producción de coches usa motores de 6 y 8 cilindros, pensados para un tranquilo viaje. Este V10 será todo lo contrario. Tanahashi pide ayuda a unos viejos amigos. Somos fabricantes de motos. Entendemos que la potencia por sí sola no es suficiente para un vehículo. Para un coche deportivo, pequeño y ligero, es esencial. Durante casi un periodo de 50 años, Yamaha ha trabajado con Toyota para crear motores y coches de alta potencia y ultraligeros. El legendario 2000 GT. La estrella de la película de James Bond solo se vive dos veces y el primer coche deportivo de Japón fue el primer fruto de su colaboración. Dirigido por el gurú de los motores Lexus, Okamoto Takamutsu, su equipo estableció un ambicioso objetivo. Para crear un motor aspirado V10 tan compacto como un tradicional Lexus V8 con el peso de un V6. Quería crear algo diferente a cualquier otro motor de supercoches. Normalmente los ingenieros usan turbocompresores para compensar el resultado de los motores pequeños y que simulen la potencia de los V10. Pero los turbocompresores no tienen la respuesta rápida, aceleración o sonido de un V10 aspirado. Al usar los conocimientos prácticos de las motos Yamaha, los metales más ligeros y los rediseños de las tripas de los motores, Okamoto creó una obra maestra de la ingeniería. Un V10 compacto sin turbocompresor que encaja en el diseño del frontal y mantiene el peso al mínimo. El motor comienza su vida en la planta Miochi de Toyota como aluminio fundido. Su fundición en un molde de arena 3D. Impregnado en resina de 37 bloques individuales que requieren una semana para ser creados. Una vez que los bloques están unidos, el molde está listo para rellenarse. A 750 grados centígrados, todas las impurezas son eliminadas del aluminio fundido. El metal líquido fluye en el molde y aspira cualquier gas contaminante que pueda tener. Dos horas más tarde, con el metal listo, se golpea con un martillo la arena para revelar el aluminio sólido del interior del bloque de motor. Listo para ir a la fábrica de Honza en Toyota City y las instalaciones altamente confidenciales del motor de Fórmula 1 de la empresa. Works, siempre tiene restricciones de entrada. ¿Vamos allá? ¿Listos? Venga. Las cámaras de televisión nunca se han permitido aquí antes. Durante una década, Toyota compitió en las carreras de Fórmula 1. Pero sin una victoria en las 139 carreras, se retiraron en 2009, dejando estas instalaciones de vanguardia paradas. Para el equipo LFA, era una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar. Los tornos paralelos, junto con la tecnología de los motores de Fórmula 1, hacen de estas instalaciones para fresar una instalación perfecta. Con estas herramientas automáticas multimillonarias, las carcasas del duro motor son fresadas, perforadas y pulidas antes de que se conviertan en bloques de motor. Los robots pasan a manos humanas. En una sala sellada, los Takumi ponen a punto todos los filos usando herramientas de pulido de precisión. Finalmente, un Takumi altamente cualificado, premonta los bloques de motor terminados y comprueba que encajan a la perfección. Estos bloques y tornillos estarán juntos de por vida. Desensamblaje. Trasladan, como una unidad, a la planta Iwata City de Yamaha, 90 kilómetros al sudeste de Toyota City. En la sala del motor están obsesionados con los nuevos pesos. Como os imaginaréis, redecillas y compartimentos herméticos previenen la contaminación de cualquier partícula. Pero la habitación también se mantiene a una temperatura y humedad constante para asegurar que cada pieza del motor se encuentra en el mismo estado de expansión termal durante el montaje. Parece más bien un laboratorio en vez de un taller. Las 2.200 partes del motor están divididas en 61 kits diferentes numerados para el montaje. Cuatro Takumi altamente entrenados trabajan aquí. Cada uno es responsable de un solo motor desde el principio hasta el final. Para evitar errores, siguen una serie de instrucciones mostradas en un monitor. Se necesitan dos días y medio para completar un motor entero. Cada motor hecho a mano lleva la firma de los Takumi. Antes de que esta obra de arte se acerque a un coche, pasa por un exhaustivo examen de mediodía en la sala contigua al montaje del motor. El resultado es un motor de 4,8 litros tan receptivo que alcanza las 9.000 revoluciones por minuto en solo medio segundo. Esto quiere decir aceleración instantánea en cualquier marcha. Este motor tiene una excelente respuesta y más revoluciones por minuto que cualquier otro motor disponible en el mercado. El tiempo de respuesta es tan rápido que el único dispositivo capaz de contarlas es un contador digital de revoluciones. Y el sonido de este motor de alta revolución es inconfundible. El sonido del LFA es único. Y una vez que lo has oído, no lo olvidas nunca. Para lograr el sonido del motor que Tanahashi desea, se requiere un especialista de Yamaha. Somos fabricantes de instrumentos musicales. Así que cuando se trata de tecnología de sonido, tenemos cierto nivel de conocimientos. Onji Yoshikazu está obsesionado con el sonido. Creo que la relación entre un coche deportivo y el piloto es como una relación entre un músico y su instrumento. Cuando tocan de una determinada forma, pueden escuchar el sonido y usarlo para producir otro mejor. Críticamente hablando, un coche tiene dos sonidos característicos diferentes. Un sonido es el del tubo de escape. Lo puedes llamar sonido icónico. Simplemente escuchando el sonido, puedes saber qué coche es. El otro es el que nos preocupa más. Es el sonido que escucha el piloto. Para perfeccionar el sonido del piloto, Maruyama Heihi, el director general de Yamaha Motors, tuvo que rediseñar el componente que se sitúa sobre el motor, llamado tanque de compensación, cambiando sus convicciones personales. La función del tanque de compensación es enviar aire de forma equilibrada a los 10 cilindros. Normalmente se usan todas las técnicas para reducir ruidos de las entradas. Pensamos ir por otro lado y usarlo para amplificar el sonido, para comunicárselo al conductor. Maruyama pone a punto la sala variando el grosor de la superficie del tanque de compensación y añadiendo nervios vibrantes internos. La construcción es muy parecida a la de una guitarra acústica o un violín. El equipo canaliza las buenas vibraciones en la cabina utilizando pasajes de sonido. Usamos estos sonidos graves a la altura de los pies del conductor y los sonidos de alta frecuencia a la altura de los oídos. El conductor está rodeado por un sistema de sonidos dinámico. El motor terminado es elevado a un camión para ser enviado de vuelta a LFA Works. Aquí, como parte del montaje del tren de transmisión, es insertado en el ombligo de la cabina guiado por los Takumi. Con las tripas del coche en su sitio, es hora de alimentarlo. Una bomba automática inyecta gasolina, líquido de frenos y refrigerante en los compartimentos adecuados debajo del capó. En Japón, todas las máquinas tienen sonidos para alertar de su funcionamiento a quien esté cerca. Esta toca una canción folclórica americana. Con la cantidad y fluidos necesarios, la bomba se detiene. Y la música también. Los nueve paneles de fibra de vidrio moldeados de la carrocería son fabricados fuera de la fábrica. Este material es fuerte y ligero a la vez. Y mucho más barato que sustituirlo por fibra de carbono en caso de accidente. El taller de pintura está bajo el mismo techo que el de montaje, pero es otro mundo. En LFA Works, la pintura es uno de los pocos procesos de producción efectuados por robots. La compañía cree que le dan un acabado más consistente. Pero siempre hay una batalla humana en proceso en el departamento de pintura. El polvo es el gran enemigo de la pintura. Si se introduce en la superficie de la pintura cuando está caliente, se hincha y crea una ampolla. La atmósfera se controla diariamente. Y existen reglas de vestuario muy estrictas. Se aplican hasta cinco capas de pintura. Y cuando los robots no pueden, lo hacen los trabajadores. Trabajo hecho. Los paneles pintados con spray se secan en un horno a 100 grados centígrados durante 50 minutos antes de ser transportados a inspección. La batalla contra el polvo continúa. Esparcen agua con bocas de mangueras para crear una fina bruma en el aire que detenga cualquier mota sobre la inmaculada superficie. Un inspector de luz brillante busca cualquier imperfección o marca que haya que pulir. Los paneles terminados son retirados del taller de pintura a través de la fábrica para añadir el bastidor negro de carbono en ensamblaje en la tercera estación de la cadena conocida como la final. Aquí, la piel interior cosida a mano es colocada. Así como las llantas de aluminio con los neumáticos Bridgestone hechos a medida. Parece como si los trabajadores realizaran cada tarea muy lentamente. Pero cada uno de ellos trabaja con mucho cuidado y a un alto nivel de precisión. Si lo comparamos con el deporte, hay jugadores que completan todos los partidos con éxito. La razón por la que tenemos tanto tiempo es porque el jefe de Yamanaka nos dice que nos tomemos nuestro tiempo y trabajemos lentamente para hacer las cosas bien. ¿Cómo puedo decirlo? Dice que para conseguir buena calidad nos podemos tomar todo el tiempo necesario. También se hacen horas extra para hacerlo bien. Podemos quedarnos más tiempo también. La única estipulación es que un coche al día debe salir de esta fábrica. Desde el principio, el jefe ingeniero Tanahashi dejó claro que solo se construirían 500. Para fabricar un coche al día se necesitan solo dos años. Luego, la fábrica cerrará. Fabricar solo 500 coches convierte al LFA en un coche muy especial. No hay ningún plan en absoluto para hacer más. Estableciendo el precio del LFA en 375.000 dólares, el coche japonés más caro de la historia, una producción limitada no va a hacer recuperar los costes de desarrollo, el uso de materiales de vanguardia o el tiempo extra y limitado. Creo que será difícil obtener beneficios con solo 500 unidades entregadas. Pero con la producción del LFA, la marca Lexus gana en valor. Y ha sido bien recibido en el mundo entero. Creo que el legado será la técnica, los conocimientos y el trabajo en equipo para hacer coches que los clientes apreciarán en el futuro. En 2004, con el prototipo construido, el jefe ingeniero Tanahashi tomó una decisión arriscada. Quería probar el coche en los circuitos más severos. No hay ninguno así en Japón. Y se llevó al equipo de desarrollo al completo, al famoso autódromo Nürburgring en Alemania. Para nosotros, los fabricantes Nödersleibah, en Nürburgring, es la meca de los coches. Es donde este coche fue perfeccionado. La sección de 20 kilómetros de Nördersleibah de Nürburgring es conocido como el circuito de pruebas más duro del mundo. Durante cuatro años, el equipo probó cada aspecto de la ingeniería del coche en los badenes, saltos, despiadadas curvas y rectas a toda velocidad. El desarrollo del coche progresó hacia la producción límite. Pero Tanahashi quería ponerlo a punto por la vía rápida. En 2008 se adentró en el implacable mundo de las carreras y participó en la carrera de 24 horas de Nürburgring. Fue solamente para obtener más información sobre el tipo de producción de LFA y mejorarla bajo las condiciones reales de una carrera. El brutal experimento funcionó. Un año más tarde, el coche revisado ganó su clase. Tanahashi era finalmente feliz. Y en 2010, el LFA va a producción. En 2011 se lanzó una edición de carrera especial del estándar LFA. Su nombre hace homenaje al circuito que lo forjó. Es un agradecimiento a ese sitio sagrado. Por eso lo llamamos Nürburgring Package. Este Nürburgring Package tiene un motor modificado de 571 caballos de potencia. Ponte más que el motor estándar. Esta potencia extra requiere más agarre para mantener al coche sobre la vista. Por eso el alerón trasero es más grande y rígido. Y los estabilizadores laterales del parachoques frontal aumentan el agarre. Mayor rigidez y menos suspensión hacen al coche más adecuado para la pista. Finalmente, para incrementar la aceleración, se ha actualizado la transmisión computerizada para que el cambio de marcha sea un segundo más rápido. Todo se suma para un supercoche japonés. Solo se construirán 50, cada uno con un valor de unos 70.000 dólares más que un LFA estándar. Pero en LFA Works, en la última estación del montaje, las ruedas son alineadas para asegurar la conducción perfecta del coche. Después de tres días en montaje, el coche se traslada oficialmente a inspección. El proceso de inspección consta de 7.000 revisiones. Hayashi Katsumi hace las primeras 1.482 bajo luces. Ahora mismo estoy comprobando la superficie de pintura. Uso mis manos para sentir cualquier área irregular en la carrocería. Se tiene que tocar suavemente, como si fuera una mujer. Llevo haciendo este trabajo desde hace 30 años. Con las inspecciones externas e internas de la superficie completas, el coche abandona finalmente LFA Works. Se traslada a través de la planta Motomachi a control de calidad. Será su hogar durante los próximos siete días. Las pruebas a las que se somete aquí van desde un velocímetro hasta pruebas de frenos y de resistencia al agua. El informe es un cuaderno de 350 páginas. Finalmente, el piloto de pruebas, Amano Nobuaki, se asegura de que estos coches estén listos para la carretera cuando abandonen la fábrica. El rodaje del coche tiene lugar en la pista de Motomachi. Las secciones cubiertas de la carrocería son para proteger las áreas vulnerables de las piedras. Creo que este es el mejor trabajo del mundo. Amano comprueba la capacidad de control del coche, el sonido del motor, la potencia, el funcionamiento de los frenos y el ruido de vibración en la pista de un kilómetro. Siempre existe un peligro conduciendo este coche todos los días. De vez en cuando, me quiero olvidar del trabajo y conducir el coche lejos de aquí y tenerlo para mí solo. Este coche está completo y listo para su dueño. Hasta la fecha, los 500 LFA es caso cerrado. No se venderán más. La marca Lexus está a salvo, pero Tanahashi tiene algo más que demostrar. En 2011, el equipo de remontaje del Nürburgring quería estar en el libro de los récords. Querían conseguir el tiempo oficial más rápido de un vehículo en producción registrado en carretera. Esta es la oportunidad para el Nürburgring Package de demostrar su pedidilidad. Con el piloto de prueba SIDA Akira al volante, el equipo aguanta la respiración. Pisé a fondo en cada curva. Hay unas 150 curvas. Conduzco agresivamente, pero al mismo tiempo, disfruto. Para combatir el récord, Ida debía alcanzar los 167 kilómetros por hora en una pista de 20 kilómetros. No tengo concepto del tiempo cuando cruzo la meta. Siete minutos y catorce segundos. El mejor tiempo oficial de un coche en producción sin usar neumáticos lisos y el quinto tiempo más rápido de la historia. Fue un momento increíble. Uno de los mejores momentos de mi vida. Hay muchos coches deportivos, pero este es uno de los que le da al piloto una verdadera experiencia de conducción. Es un coche emocionante. Un coche de pilotos. Este coche podrá redefinir lo que Lexus significa para el mundo. Hemos desarrollado el LFA hacia una nueva dirección. La de la emoción. Pasión y potencia. Esto es nuevo para Lexus. Y esta megafábrica podrá redefinir cómo todos los coches Lexus son fabricados. Hemos aceptado todo tipo de desafíos y hubo nuevas necesidades de producción. Estoy deseando ver el resultado de estos, tanto visibles como invisibles, en coches futuros.